Roscas de piñonate Ingredientes 9 huevos, 1 kilo de harina, aceite de oliva, un poco de vinagre, un poco de aguardiente, azúcar, una cáscara de naranja y aceite de girasol. Ponemos a calentar en una sartén aceite de oliva y freímos unas cáscaras de naranja, dejamos enfriar. Separamos las yemas de las claras de los huevos. En un baño, recipiente apropiado para amasar, ponemos las claras de los huevos y batimos bien. Posteriormente añadimos las yemas y batimos. Con un cáscarón grande de huevo cogemos el aceite de oliva que habíamos reservado. Añadimos 4 cáscarones de este aceite a los huevos batidos. Añadimos un poco de vinagre, medio vaso de aguardiente y un poco de azúcar. Mezclamos bien. Vamos añadiendo la harina, la que embuto o admita, aproximadamente es un kilo. Poco a poco vamos añadiendo y amasando. La masa debe estar suelta, no se debe pegar pues tiene que pasar bien por la máquina de llenar. Cuando la masa está lista la introducimos en la máquina de llenar con la placa o cuchillo apropiada para hacer las tortillas. Ponemos aceite de girasol a calentar y las tortillas que vamos sacando las freímos. Sacamos, escurrimos el aceite y ponemos en un baño. Así hasta terminar con toda la masa. Ponemos la miel a calentar, cuando empieza a cocer bajamos la intensidad del fuego y movemos continuamente. La miel está lista, le damos el punto, cuando ponemos una pizca de la misma sobre un plato con un poco de agua fría y se carameliza al instante. Picamos bien las torcidas con las manos para que no queden trozos grandes. Añadimos la miel cuando está en su punto y mezclamos bien, ayudados con paletas fuertes. Hay que darse mucha prisa en rellenar los moldes o en hacer las roscas. Para enfriarse la miel se pone muy dura y no podemos trabajar con la mezcla. Ya tenemos listas nuestras roscas de piñonate. ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! Gracias.